La difenidramina es un fármaco que pertenece a la familia de los antihistamínicos, aunque debido a propiedades sedantes correspondientes a su acción sobre el sistema colinérgico, también se incluye dentro de la familia de los anticolinérgicos. La difenidramina todavía se sigue comercializando en la actualidad, a pesar de que su uso se va quitando poco a poco de los ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios. La difenidramina fue uno de los primeros antihistamínicos que se desarrollaron en la década de los años 30 y 40. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química tridimensional de la difenidramina, donde podemos observar la particularidad característica que tiene de dos anillos benzeno unidos a una cadena aromática, la cual es muy común dentro de todos los antihistamínicos de primera generación. A pesar de su poco uso en los ámbitos hospitalarios y de atención primaria, la difenidramina todavía se sigue utilizando para el tratamiento de alergias, especialmente por sustancias naturales como puede ser el polen, los pelos de animales, picaduras de insectos, algún que otro tóxico. Y también se suele utilizar para el tratamiento del insomnio, para ciertos estadios iniciales o leves de el Parkinson y también se sigue utilizando para el tratamiento de síntomas extra piramidales que se puedan derivar de la administración de otro fármaco. La difenidramina, al igual que el resto de los antihistamínicos de primera generación, está totalmente contraindicada en la propia alergia a la molécula. En menores de 6 años, ya que no se ha establecido un margen de seguridad terapéutica para poblaciones tan jóvenes y tampoco utilizaremos la difenidramina en el asma y en el EPOC debido a que puede haber una mayor secreción de mucosidad en las vías pulmonares y se puedan agravar los estadios tanto del asma como del EPOC. Y evidentemente, si tenemos un paciente que ha desarrollado o que puede desarrollar un síndrome anticolinérgico, tampoco utilizaremos la difenidramina. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo en pacientes geriátricos, los cuales pueden ser más susceptibles a los efectos anticolinérgicos y presentar mayor adversidad. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Mucho cuidado también en pacientes con insuficiencia hepática y orrenales debido al alto grado de metabolismo que tiene la difenidramina en el hígado. De nuevo, volver a repetir que en pacientes neumópatas, EPOC, asma, enfisema, bronquitis, cuidado con la administración de la difenidramina. De nuevo también, debido a los efectos anticolinérgicos destacados de la difenidramina, deberíamos de tener cuidado en pacientes que presenten glaucoma o alteraciones de la presión intraocular, así como también retenciones, especialmente tipo urinarias. Puede haber también algún que otro efecto adverso en pacientes que tengan obstrucciones intestinales, estreñimiento por ejemplo, o que presenten úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal. Y también debemos de tener especial precaución en pacientes que puedan presentar algún que otro enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial o ciertas arritmias. El mecanismo de acción de la difenidramina no es muy diferente del resto de los antihistamínicos de primera generación, ya que la difenidramina es un antagonista de los receptores H1, es decir, compite con la histamina por el hueco del receptor H1, impidiendo la unión de la histamina con su propio receptor. Y aún así también la difenidramina tiene un efecto antimuscarínico, lo cual de ahí también conlleva los efectos marcados que tiene de anticolinergia. Por ejemplo, siendo uno de ellos la producción de sueño o sedación en el paciente al atravesar la barrera hematoencefálica. Las vías de administración más usuales de la difenidramina suelen ser muy variadas, aunque especialmente nos quedamos con dos presentaciones, tanto por vía enteral por comprimidos y también por jarabes y soluciones, y también tenemos la vía parenteral, tanto de tipo intramuscular como intravenosa. Y también existen presentaciones en forma tópica, aunque debido al efecto fotosensible que tiene la difenidramina, no se suelen utilizar estas presentaciones de forma tópica. La posología más habitual de la difenidramina suele ser muy estandarizada y no varía de un paciente a otro, o por lo menos más especialmente por edad y por peso. Si nos guiamos por la patología donde podemos usar la difenidramina y su vía de administración, para el tratamiento de las alergias, rinitis, urticarias y prurito, si nos vamos a la vía oral, en adultos podemos utilizar de 25 a 50 miligramos cada 6 u 8 horas, mientras que en pacientes jóvenes, en pacientes de pediatría y adolescencia entre 6 y 12 años, utilizaremos la mitad de la dosis, de 12,5 a 25 miligramos cada 6 u 8 horas. Si nos vamos a las presentaciones parenterales, tanto tipo intravenosas como intramusculares, para adultos utilizaremos de 10 a 50 miligramos cada 6 u 8 horas. Y en pacientes más jóvenes de 6 a 12 años, utilizaríamos una dosis aproximada de 5 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Si nos vamos a los tratamientos para el insomnio, debido al efecto anticolinérgico que produce la difenidramina, podemos utilizar 50 miligramos en la noche, una media hora antes de dormir. Y en pacientes jóvenes en pediatría mayores de 6 años, podemos utilizar un miligramo por kilogramo, de nuevo en la noche, una media horita antes de dormir. Si utilizamos la difenidramina, para tratamiento de síntomas extrapiramidales derivados de la alimentación de otro fármaco, utilizaríamos de 10 a 50 miligramos por vía intravenosa o por vía intramuscular. Y por último, si utilizamos la difenidramina para tratamiento del Parkinson en sus estadios leves o iniciales, podríamos usar 50 miligramos cada 6 horas de forma oral, o de 10 a 50 miligramos cada 8 horas de forma intravenosa o intramuscular. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la difenidramina con el resto de la farmacología existente, deberemos de recomendar una revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden poner en conjunción o en terapia ENI con la difenidramina. Y también tenemos que hacer una revisión de la interacción de la misma con otros medicamentos, siendo especialmente con los depresores del sistema nervioso central, donde hay una potenciación del efecto sedante, y también hay una potenciación de los efectos de otros fármacos, como por ejemplo de los antidepresivos tricíclicos, de los imaos o inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, y evidentemente de fármacos puramente anticolinérgicos, como por ejemplo la atropina. La difenidramina, como el resto de los antihistamínicos de primera generación, puede producir ciertos efectos adversos, siendo especialmente uno en especial, que es la aparición de un síndrome anticolinérgico, del cual se derivan ciertos síntomas. Por ejemplo, puede haber confusión, así como estadios de sueño, estreñimiento, retenciones urinarias, dispepsias, xerostomía, hipotensión arterial, aparición de ciertas arritmias, pero más nos quedamos con los primeros, que son los que se corresponden con la aparición de un síndrome anticolinérgico, y aún así también puede aparecer astenia y un cuadro de la propia alergia a la difenidramina. Y también tenemos que decir que en el embarazo y en la lactancia, la difenidramina tiene categoría C, es decir, se podría administrar, pero siempre valorando el beneficio o el riesgo, tanto en la gestante como en el lactante, aunque en este último, mejor evitarlo. Finalmente nos queda decir que la difenidramina no se ha demostrado que se pueda dializar o no en un ámbito de diálisis o por técnicas continuas de reemplazo renal, por lo cual su uso será cauto y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, aunque en pacientes con un alto grado de insuficiencia hepática, sí se recomienda reducir la dosis. Y también tenemos que decir que la difenidramina como antihistamínico y especialmente como anticolinérgico, en caso de una sobredosificación, para contrarrestar el síndrome anticolinérgico que ese paciente puede desarrollar, administraremos un antídoto, siendo en este caso colinérgicos, como por ejemplo la fisostigmina y la neostigmina, tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular.